se dé la mejor manera, ¿listo, chicos y chicas? Para todos, éxitos en cada uno de estos logros que vienen acompañados, pues, del segundo periodo o la terminación del primer periodo y de esa manera podamos ir dándole esa finalidad a séptimo, ¿cierto? Que es como el logro que todos tienen trazados, ¿listo? De parte, pues, de mi forma religiosa, por favor, cuídense mucho. En este momento estamos viviendo el tercer pico, está un poco pesado este proceso. Entonces, cuídense más. Familia, hay que cuidarnos, tratar de no salir y seguir con las medidas de bioseguridad, ¿listo? Voy a iniciar el llamado a lista. Entonces, para que, por favor, estemos muy atentos a escuchar, pues, de pronto el nombre y de esa manera, pues, podamos darle inicio a la clase. Y lo que me preguntaba Manuel, vamos a hacer una actividad, pero en la segunda hora de clase, ¿listo? Entonces, como para que lo tengamos detrás. ¿Listo? Bueno. Acosta, buenos días. Logan, buenos días. Logan, buenos días. Buenos días, Afanador. Presente. Muy bien. Buenos días, Aguilera. Jessica Aguilera. Buenos días, Alvarado. Julián. Julián Alvarado, buenos días. Julián Alvarado. Dale, Logan, ya te pongo la asistencia, no te preocupes. Voy en Alvarado, por favor. Arivalo María Fernanda, buenos días. Buenos días, profe. Gracias, hermosa. Buenos días, Arias, Michael. Profe, yo la vi. Buenos días, profesor. Gracias, Arias. Dale, chiquitín, que me va a colaborar. Buenos días, Daniel Arisa. Buenos días, Ausique. Juan Ausique. Buenos días, Brian. Buenos días, Brian. Buenos días, Daniela Bautista. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días, gracias. Buenos días, Kilian. Kilian, buenos días. Buenos días, Cante. Buenos días, profe. Gracias. Buenos días, Castillo. Buenos días, Castillo. Buenos días, Clavijo. Buenos días, profe. Gracias. Buenos días, María Feo. Nicole Sofía, te escribo por el chat. Gracias, hermosa. Flores Naren. Presenta, profe. Gracias. Todo el mundo está hoy triste por la profe, Marín. Claro, es complejo, es complejo. Hasta a mí me dio duro. ¿Qué le pasó, profe? La profe, Marín, por cuestiones personales, se retiró de la institución. Entonces, pues, ya ustedes en la reunión les comentaron eso, ¿cierto, chicuelos? Franco. Franco, buenos días. Oiga, Franco. García Chay, que está. Gómez Ricardo. Gómez Ricardo, buenos días. González Edizón. Edizón González. Edizón no está. Waltero sí está. Figuera, por ahí la vi también. Gómez está por ahí. Rincón Juan. Chicos, ¿me escuchan? Rincón Juan José. Hola, profe. Profe, perdón por llegar tarde, es que no me iban a entrar. Dale, Juanito, no te preocupes. Bueno, entonces, Rincón no está. Buenos días, Sarita León, si está por ahí. Buenos días, López, Andrés. López, Andrés, buenos días. Buenos días, Mejía. Buenos días, profe. Gracias. Buenos días, Miranda. Miranda, Kelly. Buenos días, Mogollón. Buenos días, Matías. Por ahí lo vi. Buenos días, profe. Buenos días, Parra. También lo vi por ahí. Plaza, buenos días. También la vi. Quintero, buenos días. Quintero, buenos días. Buenos días, Reyes. Kevin Reyes. Buenos días, Rocha. Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días, Saavedra. Buenos días, profe. Buenos días, Sáenz. Buenos días, Sánchez, Carlitos, si está por ahí. Sánchez, Dana. Presente. Gracias, Linda. Buenos días, Pique. Buenos días, Rocha. Gracias. Buenos días, Torre Negra, Juan. Profe, la edición dijo que acaba de llegar. Espérame un momento. Y estoy presente. ¿Quién? ¿Quién? Edición, Leonel. Con salud. Gracias. Torre Negra, ¿dónde está? Trujillo, buenos días. Buenos días. Profe, días buenos días. Gracias. Buenos días, Vaquiro. Buenos días, profe. Buenos días, Rivas. Buenos días, profe. Gracias. ¿A quién hizo falta de pronto que nos llame o de pronto llegó tarde? Profe, creo que faltó Juan José con machete. ¿Pero a mí? Se lo llame ahorita, ¿cierto? No lo veo. Nicoliguera, Juan, machete. ¿Alguien más? Yo, profe. ¿Te regalas tu nuevo apellido, por favor? Castillo. Listo, Castillo. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? Listo. Me dice la profe, Nid, ¿cuálteros? ¿Me puedes repetir cuál era la actividad que tenían en biología, por favor? Sí, poner cuidado en la clase y tomar apuntes. Y eso iré evidente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para todos y todas. Nosotros, cuando ingresamos en la clase de biología, estábamos viendo un video sobre las redes sociales. ¿Listo? Porque es importante las redes sociales. Entonces, lo pueden... Hacen un escrito, un resumen cortico y lo cargan a biología. ¿Listo, huelteros? Ya después hablan con el pro... Ah, listo. O sea, un resumen del video. Sí, un resumen del video. Chicos, los que no han podido ver el video, pues de pronto porque no estuvieron en la clase, pues les voy a compartir por el chat, pues que son el videito que vimos. Esto es de una chica que, pues, se deja convencer y pues empieza a tomarse fotos y esas cosas. ¿Cuál clase? En la clase de biología. Los 15 minuticos que duró la clase de biología, mi amor. ¿Hoy? Sí, hoy. Profe, pero yo desde las 7 y 10 empecé a... Intenté ingresar tantas veces y no me dejó. No, pero entraste a la reunión. ¿Ingresaste a la reunión? Ah, sí, en la reunión. Es que la primera hora no había biología. Después entramos en la reunión y allí hubieron 15 minutos de biología porque teníamos dos horas. Pregunta, chicos, ¿quién tuvo con ustedes la primera hora? Nadie, no hubiera. Y de hecho, nadie. Solo divención del grupo. Solo divención del grupo. O sea, ustedes tuvieron de 6 y 40 a 7 y 10 con el profe Miguel. ¿De 7 y 10 a 8 nadie los cuidó? No, porque no me dejó entrar. Pero la profe nos dejó una tarea. Entonces vamos a hacer la tarea. ¿Cuál es la tareita que tiene? Entonces van a ver el video de las redes sociales y sobre el video de las redes sociales la cargan al Classroom. Mientras el profe hace el empalme con la profe Marilín, pues de mirar en qué proceso iban ustedes y de esa manera arranca el profe. Profe, pero ahí no aparece ningún video ni nada en la tarea. El video que acabamos de ver en el chat, se los dejé. ¿Listo? No se preocupen. Si no me buscan y yo se los envío por el interno, me escribes profe, me regalas el video y yo se los envío. Ah, mejor hagamos una cosa. Se los envío al grupo. ¿Les parece al grupo de séptimo? ¿Con eso ustedes se guían ahí? Listo. Dame un minutico y se los envío. ¿Dónde estará? Séptimo, séptimo, séptimo. Ay, Dios, con este proceso séptimo. Bueno, no fuimos. Ahora sí. Bueno, guapas y guapos, vamos a empezar a trabajar en el proceso de español. Como tal, el periodo se cierra el día viernes, ¿cierto? Entonces alcanzo a sacar una notica mañana. Hoy vamos a hacer un taller, pero el taller va a ser más oral. ¿Listo? Vamos a hacer el taller más oral para que lo tengamos presente. Entonces yo empiezo a preguntarle en la otra hora a uno por uno y de esa manera pues voy a comprender pues que se sabe. ¿Listo? Las preguntas ya están aquí formuladas. Yo las tengo acá. Para cada uno tengo 35 preguntas. Entonces, pues, cada uno tiene su opinión. Tiene un minuto para ganar diciéndome la respuesta. Pero va a ser en la otra hora de diez y media a once y media que vamos a hacer esa actividad. ¿Listo? No, pero qué pena es que yo no sé si dice que ya me salí, pero a ver si me podía repetir lo que dijiste ahorita. Por favor. Mi amor, que vamos a hacer una actividad en la segunda hora y en esta hora vamos a explicar temas, conceptos. ¿Listo? Para que quede muy claro. ¿Listo? ¿Listo, hermosa? Sí. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, no te preocupes. Bueno, chiquitinas y chiquitines. Esto es como un repaso. Tome apuntes para que en la otra hora no me le vaya a dar dolor de estómago de pronto de la pregunta que le hago. Ya tengo las preguntas para cada una. ¿Listo? Pero entonces en esta lo que vamos a hacer es, pues, participar y en la otra hora vamos a hacer el proceso. ¿Listo? Bueno. No fuimos a trabajar. Hoy es 6 de abril. El tiempo sí que huele, ¿no? Bueno. Entonces vamos a poner aquí, como tal, repaso. ¿Listo? No le pongan meta todavía. Solamente llamarlo como repaso. ¿Listo? Bueno, chicos. Entonces, les voy a comentar algo que teníamos que tener presente, ¿cierto? Y dice así. Para el español, ¿cierto? El idioma español, ¿cierto? Tenemos que hablar desde el idioma. El idioma español. Pues, como todos saben, tiene unas características, ¿cierto? Y esas características son las que, pues, nos permiten en este momento a todos los hablantes de este idioma poder expresar nuestras opiniones, pensamientos, sentimientos y todas estas cuestiones que, pues, hemos desarrollado, ¿cierto? Entonces, recordemos que el idioma de nosotros es el español, ¿cierto? Que tenemos dos condiciones, pues, para que este idioma, pues, se pueda dar, ¿cierto? Hablamos de qué es lengua y de qué es lenguaje. ¿Alguien recuerda qué es lengua, mis guapos y mis guapas? ¿Qué es lengua? ¿Como las expresiones, profe? ¿Las qué? ¿Las expresiones? Digámoslo de esta manera. Son las expresiones, sí, pero ¿qué son esas expresiones? ¿Cuáles son esas expresiones? ¿Cómo lo... ¿Cómo lo... Ay, no es una punta de lengua. La... Lo... ¿Cómo... ¿Comunicarse a través de movimientos? Es que sí me fue la palabra. Tú nos estás hablando del lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Listo, bien. También ingresa a hablar del lenguaje verbal y el no verbal. Que lo vimos, ¿cierto? Recuerden que el verbal es hablar o escribir. Y el no verbal, pues, ¿qué es? Las señas, los gestos, las imágenes. Dime, chiquitín. Profe, también está natural. Verbal. Profe. Dime, te estoy escuchando. Te estoy escuchando. Que también en los tipos de lengua está natural, artificial, escrito, informado, expulsión y así. Muy bien. Muy bien, chiquitín. Vamos para allá. Muy bien, señor afanador. Teniendo en cuenta que nuestro idioma es el español, nuestra lengua, nuestra lengua va a tener un acento. ¿Visto? Va a tener un acento. Ese acento... Ese acento va a estar muy marcado al lugar donde yo estoy, ¿cierto? Al lugar donde estoy. ¿Cómo así sea el lugar donde estoy, profe? Pues, puedo ser una persona culta, ¿cierto? Puede ser una persona, ¿cierto? Académica. O puedo ser una persona coloquial, ¿cierto? Ejemplos. Para que lo tomamos presente. En este momento, en este momento, nosotros estamos hablando de qué forma. Culta, académica o coloquial. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos hablando nosotros? Culta. Culta, ¿cierto? Estamos hablando de una manera culta, pues, para que todo mundo sepa, pues, que estamos siguiendo como un paso a paso, ¿cierto? Si estuviéramos en la calle, ¿cómo hablaríamos? Colegial. Colegialmente, ¿cierto? Hablamos, nos expresamos como somos, ¿cierto? Si usted está en el colegio, ¿cierto? En el proyecto de T7-9, ¿usted cómo habla? Culto, académico, coloquial o rural. ¿Cómo hablaría usted? Académico. Culto. Entraríamos a hablar de una manera culta, pero también académica, ¿cierto? Teniendo como algo referente, pues, que nos dé la información. Y si nos vamos para la casa de mi abuelita Genoveva, en el GAR, ¿cómo hablaríamos? Si me voy a parar de mi abuelita Genoveva. Rural. Hablaríamos de una forma rural. Listo. Muy bien. Chicos, entonces, era para recordar, pues, que dentro del habla, ¿cierto? Dentro de lo que desarrollamos diariamente, tenemos que aprender que la forma en la que decimos las cosas o las expresamos, pues, van a ir determinando qué tipo de personas son. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, recuerde muy bien que su cuerpo, ¿cierto? El cuerpo, el cuerpo, le permite a usted como ser vivo, ¿cierto? O como animal, ¿cómo prefiere? Le permite a usted como ser humano. El cuerpo, el cuerpo, le permite al ser humano, como realizar diversas cosas. Para su beneficio, ¿cierto? Porque no solamente hablamos, sino también comemos, también podemos movernos, podemos pensar, ¿cierto? Eso hace el cuerpo. Podemos ver, podemos oler. Tenemos, pues, esta variedad, ¿listo? Entonces, el cuerpo permite al ser humano realizar diversas cosas para su beneficio, ¿listo? Entonces, les voy a poner aquí como en azul, pensar, comer, respirar, ver, ¿cómo se llama? Crear vida, no, sino reproducir, ¿cierto? Reproducirse, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Un minutito? ¿Un minutito? ¿Listo? Sí, dame un minutito y ya se las envío, ¿listo? Ya les envío la cortina. Bueno, teniendo en cuenta que el cuerpo le ha permitido al hombre poder hablar, ¿cierto? O poder utilizar el lenguaje de señas, pregunta técnica, ¿para qué me sirve o para qué al hombre le sirve el cerebro, chicos? ¿Para qué le sirve el cerebro al ser humano? ¿Para qué nos servirá el cerebro? Para reproducir ideas. Dale, tranquila, habla, Chari. Para dar una señal y que el cerebro no la responda, digamos, cuando nos cortamos y que nosotros mandamos esa señal al cerebro y digamos como, ay, nos cortamos, ¿así? Ay, me corté. Muy bien, para dar una idea, ¿cierto? Para dar una idea de las diversas cosas que se realizan o pasan, ¿cierto? En torno a la razón. Recuerden que el hombre es el único animal hasta el momento, ¿cierto? Que está comprobado, que tiene esa habilidad de razonar y puede decir lo que decía Chari. Pues siente, ¿no? Me corté. Pues el animal, ¿qué hace? Pues se queja, ¿no? Pues no soy animal todavía, pues para mirar qué característica, pues el animal nos brinda para poderlo tener en cuenta, ¿listo? De poder decir, bueno, voy a caminar. El animal, pues no sé, en la condición que tiene, no va a empezar a andar así, ¿cierto? Nosotros empezamos a mandar esos mensajes y de esa manera, pues el cerebro es como esa memoria RAN. Vamos a ponerlo aquí, para que se acuerde. La memoria RAN que permite, pues, el todo, ¿cierto? Ya les envío la foto. La foto o la subo de buena vez al Classroom, ¿cómo prefieren, chicos? ¿Grupo o Classroom? Al grupo. Grupo presente. Listo. Entonces recordemos, el idioma es la forma en la que yo me comunico, ¿cierto? Me expreso, ya sea de manera culta, académica, coloquial o rural, empleando el habla o la escritura o las señas y los gestos, ¿cierto? Que gracias a ese proceso, el cuerpo, pues, ha tenido esa habilidad y esas características de poder permitirnos hacer diariamente lo que hacemos constantemente. Y el cerebro, pues, es la fuente de vida del cuerpo, pues, porque es la memoria que hace mover todo y de esa manera, pues, podemos llegar a sentir las diversas cosas que nos suceden o nos pasan. Es que moví mi cuarto y ahora me va a tocar hacer un cambio. Porque dejé, aquí al lado mío está mi armario y entonces me cogí al pasar, mire, no me deja pasar, me chocado, de este lado. ¿Listo? Bueno. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? Sí, señor. Recuerde, el idioma es el español o el inglés o el mandarín, el que queramos, en la forma en que yo me comunico, ¿cierto? De esa manera, pues, mi cuerpo puede reaccionar a las cosas que yo vivo diariamente y puedo hacerlo gracias al cerebro. ¿Por qué? Pues, porque el cerebro tiene ese proceso de ir codificando todo lo que pasa. Entonces, recordemos así como un ejemplo. Cuando éramos bebecillos, ¿cierto? Nuestro cerebro, pues, ¿qué hacía? Empezaba a captar toda esa información de lo que pasaba a mi alrededor y de esa manera, pues, ustedes ya saben hablar, saben escribir, saben expresarse, saben pelear, saben gritar, bueno, hacer todas estas cosas que, pues, da el cuerpo, pues, a desarrollar. ¿Listo? Bueno. Teniendo en cuenta eso, vamos a irnos, pues, para el otro momento, que es un temita que vimos a gran escala. Me va a tocar hacer una recolecta para marcadores. Vamos ahora, sí, a hablar de qué son las reglas ortográficas. ¿Cierto? ¿Qué nos dice qué son las reglas ortográficas? A ver, ¿quién recuerda? A ver, como idea, ¿qué son las reglas ortográficas? Guapos y guapos. ¿Alguien recuerda? ¿Para qué sirven o por qué desde el siglo XV se crean? Dale, responde, no te preocupes. Dale, dale. Es que no me alcanza a ver, no alcancé a ver quién había levantado la manita. Dale, César. Dale, César. ¿Sirven para mejorar o expresar mejor una idea, sea escrito o diciéndolo? Sí, sí, sí. Entonces, para tenerle como un sentido, ¿cierto? Unas pausas que me permitan también poder ir comprendiendo de qué se me está hablando, ¿cierto? Bueno. Reglas ortográficas tenemos muchas, ¿cierto? Eso hay que tenerlo muy claro. Pero quiero que alguien me cuente. Ah, no, vamos a hacerlo así democráticamente, a ver. Vamos a hacerlo democráticamente. Manuel, estamos hablando, haciendo un mini repaso porque en la otra hora voy a hacer un quiz oral. ¿Listo? Un quiz oral para cada uno. Gracias. Dale. Cante. Cante. Sarita, cante. Cuéntame, Sarita. ¿Para qué crees que son eso de las reglas ortográficas? ¿Será que sí es bueno tener reglas ortográficas en el español o no necesitamos esas reglas, Cesarita, cante? Cesarita. Tengo que aprovechar, pero es que no tenía micrófono. Dale, mi amor. Bueno, las reglas ortográficas personalmente pienso que son necesarias porque, pues, estas nos hacen entender, digamos, como lo son las tildes, estas, digamos, hacen cambiar el sentido de algunas palabras y, pues, valga la redundancia, nos hacen entender, como ya había dicho. Y, pues, eso. Bueno, muy bien. Gracias, Sarita, por tu aporte. Es muy importante lo que estás diciendo. Chicos, les recuerdo que el idioma que tiene más reglas ortográficas, vamos a hacerlo así en grande y en mayúscula, es el español. ¿Listo? Recuérdenlo muy bien. ¿Listo? El español es el único, digamoslo así, idioma que maneja varios estilos de reglas ortográficas, ¿cierto? El inglés no tiene casi reglas ortográficas, entonces, pues, nosotros somos más valiosos. Por eso les digo y les doy un consejo desde hoy para que se acuerden. Cuando yo ya estoy geriátrico, ustedes ya se acuerden que van a estar más jóvenes que yo, estudie inglés, prepárense en inglés desde este momento y váyase del país a enseñar español y verá que me dio. Me da un buen dinero. ¿Listo? Yo, ¿por qué no me he ido? Porque, pues, mi inglés es muy malito, entonces, por eso no me he podido ir. Pero hay como una cuña comercial. Estudien inglés, chicos, y verá que más adelante van a poder tener muchas más puertas abiertas, pues, en este proceso. Les recuerdo que las reglas ortográficas son pausas. ¿Listo? Vamos a hacer que vamos a tenerlo presente, que son pausas dentro de una oración. Recuérdenlo muy bien. Dentro de una oración o parro. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Dentro de una oración, opa, hay que tenerlo muy en cuenta. Las reglas ortográficas son pausas. ¿Puedo hacerlo con rojo? No, pues, si tú quieres. Ven, a mí te lo voy. Profesor de borroso. ¿Qué dices después de una oración? Profesor de borroso. ¿O párrafo? ¿No? Bueno. Para que tengamos presente. Profesor de borroso. Sí, bien. Disculpa, estos apuntes que estamos copiando hay que subirlos a Classroom, ¿cierto? No. Hoy les estoy dando la ñapa del examen. Entonces, ojo ahí. Vamos a hacer esto. Póngame cuidado. Hoy, repaso general. Mañana trabajamos módulo. El jueves, lectura crítica. Y yo creo que el viernes, si no me falla, el examen ya lo tendrán en sus casas. Usted lo contesta y sube la evidencia. El que perdió el examen ya es porque... Mire, le estoy dando todas las ñapas ahí para que cuando lea diga... Uy, el propio sí nos dijo lo que era. Eso lo vimos, ¿no? Solamente que es como porque se acuerdan. Bueno. Como son pausas dentro de una oración o párrafo, vamos a encontrar cuáles son esas pausas. ¿Listo? Entonces vamos a tenerlas aquí muy marcaditas. ¿Cuáles son esas características de las reglas ortográficas? Porque tenemos varias. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar primero con la pílde. ¿Qué hace la pílde? Pues sencillo. Se utiliza... En la vocal, ¿cierto? Que tiene... Mayor... Mayor que... ¿Qué tiene mayor que...? Se utiliza en la vocal, que tiene mayor que... Que tiene mayor que estudiantes de séptimo... ¿Qué suena más en la... Que tiene mayor... ¿Qué tiene la pílde? Se utiliza en la vocal, sí. ¿Qué tiene mayor que...? ¿Qué pasa en esa vocal? Que tiene mayor entonación... Que tiene mayor entonación o fuerza, ¿cierto? O fuerza. Y puede estar... ¿Dónde? Al inicio, ¿cierto? En el medio... O el final. Recuerden que tenemos... Tres estilos de... De tílde, ¿no? Tenemos agudas... Tenemos graves o llanas... Y las esbrújulas. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos. ¿Sí recuerdan eso o no? Sí, profesor. Vuelvo y repito que es la tílde. Se utiliza en la vocal, que tiene mayor entonación... O fuerza... Y puede estar al inicio... En el medio... O en el final. Se les conoce como... Agudas, graves o llanas... Y las esbrújulas. ¿Listo? Mis guapos y mis guapas. Siguiente regla ortográfica que vimos... Para que se me acuerde. Vimos la coma. ¿Qué nos dice que es la coma? La coma... Es una pausa corta, ¿cierto? Eso. Pero no más grande que el punto, profe. Es una... Es una... No. La coma no es tan grande como el punto. Es una pausa corta que permite... Unir las oraciones... Unir las oraciones... Del tema. A trabajar. Recordemos que la coma no hace como tanto auge... La coma genera pues como una pausa y que usted tampoco se canse de estarle... Lea, 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 ¿no? La coma le va permitiendo a usted tomar aire y continuar, ¿cierto? Como para que lo tengamos tres. Es como tomar una zona de paz, profe. Exactamente. Muy bien, caballero. Entonces nos vamos con el punto seguido. Aquí sí de pronto lo que estás diciendo... Creo que es para... Si no me falla. Que los puntos sí nos generan eso. Como, oiga, espere porque voy a seguir. O espere porque hasta aquí fue. ¿Listo? Ahí es como... Como lo que tú estás diciendo. Hay como una mayor fuerza en la voz. ¿Listo? No nos va a alcanzar el tiempo, pero nos va a jugar correcto. Bueno. Punto seguido. El punto seguido, recuérdenlo muy bien. Va dentro de la misma... Va dentro... De la misma... Forma del párrafo. El párrafo. Lo que hace es separar, ¿cierto? Separar oraciones dándole un sentido. E inicia en mayúsculas. Recuerden ahí. Repito. Va dentro del mismo párrafo. Voy a poner el ejemplo. Pongo punto y continúo en ese mismo párrafo explicándole. Profe, ahorita puede enviar eso al grupo. Sí, sí. Ya les envío. Deben... Ven, acabo acá y ya les envío la imagen para que se acuerden. Profe, ¿ya entonces se le hace con la voz del quiz? Esto es para que lo tengan presente porque a cada uno les tengo una pregunta, ¿listo? Voy a hacer los cuises como la... ¿Una canción, profe? Esto tiene nota, claro. Esto tiene nota. No. Claro. No había hecho cuises, entonces voy a hacer hoy uno de sorpresa. Me parece cuisito. Vamos con el punto aparte. ¿Qué nos dice el punto aparte? Que se cambia de idea. Se cambia de idea. Y se inicia un nuevo párrafo. ¿Cómo así, profe? Pues, venimos trabajando en el párrafo sobre el amor, ¿listo? Pongo punto aparte y creo otro párrafo para seguir hablando del amor, ¿listo? Para que lo tengan presente. Cambio de párrafo. No sigo en el mismo párrafo, sino cambio de párrafo, ¿listo? Para que lo tengan presente. Siguiente. Nos vamos con el punto final. Esto ya lo habíamos visto, pero es como para recordar. ¿Qué nos dice el punto final? Cuando se pone, ¿cierto? Cuando se pone... Finaliza... 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 Este marcador me está manchando. Yo creo que es como la fin. Cuando se pone... Cuando se pone, se finaliza... Se finaliza la idea del tema trabajado. O sea, ¿qué quiere decir que hasta ese momento... ¿No se puede pasar un poquito en la cámara? Ya la voy. ¿Quiere decir que hasta ese momento, mis guapos? Va. Hasta ese momento va. No vamos a escribir más ni se va a utilizar nada más. Hasta ese momentico va. Y se pone la foto. Recuerde. Dice... Se coloca en la vocal que tiene mayor fuerza. Ya sea aguda, grave o llana o es duro. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve la coma? Para hacer una pausa en cada oración que estamos trabajando. ¿Listo? ¿Para qué me sirve el punto seguido? Para darle como un avance a eso que estoy escribiendo en las oraciones. ¿Listo? Como decir... Ah, bueno, el amor es esto. Pero también puede llevar lo siguiente. ¿Listo? ¿Qué nos dice el punto aparte? El cambio de idea y le doy inicio a un nuevo párrafo. ¿Listo? Y el punto final quiere decir que hasta ese momento termina la idea. Entonces, si a un profesor le dice... En un párrafo explique qué es la célula... Pues usted ya sabe que tiene que ser en un párrafo... Explicar la célula y le pone el punto para que el profesor diga... Este estudiante cumplió. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí como presente. ¿Listo? Bueno. Nos pudimos saber con las oraciones. Nos quedan varias. A ver si aquí a las 10 alcanzamos. Con eso hacemos un quiz rápido. Yo ya envié la foto al grupo. Envié la foto al grupo. Perdonáis, tíos. Pero en descargo de una vez la foto al Classroom. De una vez voy a hacer eso. Si no, después ya me envié. Y después, ¿cuál te los me regan? No me quito. No me quito. No me quito. Séptimo. Agrega. No me quito. Agrega. Agregar. listo, en el classroom también ya quedaron listo mis guapos bueno, nos vamos con los puntos suspensivos o se le puede conocer también con etc ¿para qué me sirven los puntos suspensivos o el etc para cuando coges el mismo marcador por décima vez a ver papito a ver este ¿para qué nos sirven los puntos suspensivos o el etc para generar duda coma para generar duda para no para no entrar en detalles o dejar o dejar o dejar en discusión algo más del tema vuelvo y repito para generar duda para no entrar en detalles o dejar en discusión algo más del tema de pronto no quiero contar más sino dejo hasta ahí y de pronto la persona vuelva a leer la obra o que de pronto siga creando otra otra parte de la historia pues le va a dar otra continuidad ¿listo? como para que se acuerde ¿no? es un marcador es un terrible es un terrible es un es un terrible es un vamos con otra vez como un miedo con otro marcador nos vamos con el paréntesis ¿para qué sirve el paréntesis? mis guapas mis guapos para utilizar las fechas recuerden que son las fechas nombres o comparar una idea o comparar una idea ¿si me están escuchando bien? sí, pero ok estoy aquí hablando ¿me puede visitar lo de los puntos suspensivos? ¿cómo es la pregunta? listo voy a volver a repetir ¿listo? puntos suspensivos o etcétera se utilizan para generar duda coma para no entrar en detalles o dejar en discusión algo más del tema dime Arisa dime Arisa ¿qué sirve el paréntesis? en el paréntesis ¿para qué no sirve el paréntesis? para las fechas nombres en específico o comparar una idea o comparar una idea ¿listo? voy a volver a repetir bueno bueno pero ¿qué dices después de estos puntos suspensivos? discusión y ya después no le alcanza a ver discusión algo más del tema recuerden que tenemos tres estilos de comillas tenemos las españolas las inglesas y las simples después de no muy bien tenemos este estos tres estilos de comillas que todas nos sirven para citar citar algo de un texto coma idea de un autor listo vuelvo y repito citar algo de un texto o idea de un autor vamos con el signo de prensa para que nos sirve el signo de interrogación para generar preguntas ¿cierto? y está marcado si se ve para generar preguntas de cualquier tema recuerden poner el punto al final de cada oración o de cada interrogante ¿sí ven? mire punto puntico por favor porque lo voy a tener presente ahora en adelante ¿para qué nos sirve exclamación? para generar asombro asombro miedo felicidad etc ¿para qué me sirven los corchetes? hay que recordar para que nos sirven los corchetes ¿recuerdan los corchetes? recuérdenlo para las fechas y en matemáticas para las operaciones operaciones se fue para el grupo ¿para qué? bueno no 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 ¡Gracias! Algo que va a pasar de pronto en el tema Paréntesis para las fechas, para los nombres o comparar una idea de otro Las comillas para extraer o citar algo en texto o una idea de un autor ¿Listo? Signo de interrogación, pues para hacer preguntas Signo de admiración, pues para generar asombro, miedo, felicidad, etc. Y los corchetes, pues para las fechas en específico Y pues en matemáticas para las operaciones ¿Listo? Nos hizo falta uno ¿Cuál nos hace falta, mi guapo? ¿Recuerdan cuál nos hace falta? Consideración, ya está Punto y coma, ¿no? Muy bien, señorita Nos hizo falta El punto y la coma Bien, los dos puntos ¿Para qué nos sirven el punto y la coma? Para hacer pausas, ¿cierto? Para hacer pausas Cortadas Del tema Recuerden que el punto y la coma Se parece a la coma Nosotros empleamos más la coma En vez del punto y la coma Pero podemos iniciar primero con coma Y más adelante podemos poner punto y coma Y luego otra vez coma Y otra vez punto y coma Podemos utilizarlo, ¿listo? Se puede utilizar en español Pero usted dice No, profe Yo solamente quiero usar con la coma Pues Trabaje la coma Ya es decisión de usted Ojo En la universidad O en el SENA O donde vaya Estudiar usted más adelante Los profes le pueden decir ¿Por qué utilizas tanto coma? Por favor, utiliza punto y coma Ya a usted le toca adaptarse Pues de acuerdo a lo que le exijan más adelante Esto es más de exigencia Bueno, y nos vamos con los dos puntos Muy bien Señorita Higuera, ¿cierto? Higuera está conectada ahí conmigo Recuerden que los dos puntos se utilizan para Dar ejemplos Clasificar la información Etcétera Entonces recuerden Los dos puntos para dar ejemplos O clasificar la información Uno, dos, tres A, B, C, D ¿Listo? Pues ya lo decidí de acuerdo a esa forma ¿Listo? Nos vamos con el último tema Que es importante Porque ahorita Más de uno va a llorar cuando le pregunte Para la otra hora necesito, porfa Que estén muy atentos ¿Profe, si envíe la foto al chat? No, y no vamos a subir evidencias Hoy la nota sale de lo que hable cada uno ¿Listo? No, profe, que si envíe esa foto al chat ¿Ya la envíe? Ya la envíe, guapo Ya la envíe, guapo Ya la envíe, guapo Bueno Nos vamos con el último tema Del primer periodo Recuerda ¿Puedo poner un poquito más la cámara, por favor? Sí, qué pena con usted, señorita Gracias Bueno, tengamos en cuenta Que ya usted sabe hablar Ya sabe escribir Por ende, usted ya sabe Utilizar el punto y la coma Y todas estas cuestiones Le entra algo que se llama Literatura Y aquí en adelante Octavo, noveno, décimo y once Este va a ser Su dolor de cabeza ¿Listo? Literatura Recuerden muy bien, chicos Que la literatura Es una ciencia Es una ciencia Que estudia La opinión Y pensamientos de una época Cuando yo hablo de época A ustedes, ¿qué les limita? ¿Qué será época? ¿Qué será época? Cuando hablamos de época ¿Qué les limita a ustedes, mis guapos? Situaciones pasadas Algo que pasó En un tiempo determinado ¿Listo? Época es igual a eso ¿Listo? Entonces, teniendo presente acá Que está surgido en una época Entonces, tenga presente lo siguiente ¿Listo? La literatura tiende a tener estas dos conductas Lo real ¿Listo? Y lo fantástico Se le puede llamar fantástico y real Ya, pues El propio que esté Pues les podrá decir ¿Listo? ¿Listo? Real y fantástico Estudia en clase Y luego, ¿qué hizo que yo le di? Ya, ya, ya va Entonces, recuerden Aspecto real Aspecto fantástico ¿Cierto? De una época De lo que pasó en una época De todo lo que sucedió Y recuerden que para que el hombre Mejor no el hombre Los autores Hablen de lo que pasó Recaen sobre estos cuatro momentos ¿Listo? ¿Cuáles son los cuatro momentos de la literatura? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo recuerda? Recuerden que va a hablar de lo social Lo cultural Lo político Y lo religioso Eso es la literatura La literatura le va a contar a usted En ideas y opiniones Algo social Algo cultural Algo político O algo religioso ¿De qué? En lo que pasó En una época determinada Llámese Primera Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial Proceso de Conquista y Colonia Renacimiento Edad Media Siglo XXI Siglo XVIII Bueno Del año en que se Que se desarrollen los acontecimientos Pues Se va a ir hablando de esta forma ¿Quedó como clarito ahí? ¿O quedamos con dudas guapas y guapas? ¿Me indican, porfa? Profesor Algo borroso Tablero Muy borroso Ya les envío entonces La fotita ¿Listo guapas? Ahí les envío la fotita Entonces es como recordar Que todo esto pasa Ojo La literatura No solamente Es estática No La literatura Pues En lo real Y lo fantástico Crea movimientos De acuerdo De acuerdo a cada época Pero bueno Esto lo van a ver El otro año ¿Listo? Van a ver Que es el barroco En lo clasicismo En lo clasicismo El realismo El realismo El realismo mágico Leernos Gabriel García Márquez ¿Listo? ¿Listo? Muy puntuales Muy puntualitos ¿Listo? Yo empiezo Ejemplo Acosta Logan Pregunta número uno Logan contesta Y de esa manera Le pongo la nota Siguiente persona Siguiente 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 Hasta que acabe Con los que son Y de esa manera Pues Quedaría Como el quiz Terminado ¿Listo? Si no escucha La pregunta Tiene que buscarla ¿Listo? Para que lo tengamos presente ¿Listo? Entonces los dejo Para que vayan a descansar Y ya nos vemos ¿Listo? Guapas y guapos Ya nos vemos ¿Listo? Chao, chao Nos vemos Chao, chao 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 profe Un saludo Chao Chao Estudien Les voy a hacer preguntas Chao 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 Chao